¡Ostras! Mateo 1 a lo lejos Yo apenas voy en el 40 Bueno, es que no he podido jugar mucho Pero ahorita tengo bastantes desafíos Fijo, después del 45 llego No me parece ni emoticon ¡Qué chiste! Se me atrabó El ratón del mouse Pero estás jugando Con el teclado de ratón Sí Estoy en la PC Pero me sale tu ¿Cómo se llama? ¿De PlayStation? Ah, sí, es que estoy escuchando música Y parece que estoy conectado ahí, pero no Aprovecha el bug ¿A cuántos FPS, Esteban? A 120 Si le subo ya todos, me va a 60 Sin bajar ¿Pero con jugarlo abajo de a 120? Lo único que tengo subido es la distancia ¿Vamos? ¿Y las... tú también? ¿El 3D? Ajá ¿Y el... Y unas que otras sombras? Pero hoy muy leves Sí, 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 porque al final las sombras, eh... Yo las quitaría si pudieran que me esté hecho Jeje, wow Wow Sí, con las que ahorita tengo que se ven sombras bajas, no se ven tanto No Está bien, está bien ¿Vamos a la plataforma, chicos? Sí ¿Qué va a caer? Las cámaras, esas son unas pistolitas, ¿no? Sí, sí Ostras, ni me acordaba de esa misión, voy a aprovechar a hacerlo ahí Jeje Ayúguan Wow Sí, oye, Riso, este emoticono de salvaste bonito De la Ghoul Trooper Ghoul Trooper, que Mova no se compró y esperamos por semana para que Mova no se la compre Jeh, wow Ghoul Trooper, guva No, la otra, no vi La otra En este Halloween que viene Wow ¿Sabes? Llegamos a saber, alguien del chat me regaló una suscripción de un mes Oh, nice. Oh, qué buena. ¿Qué es eso? Eh, llegamos a los 200 seguidores en Twitch. ¡Mau, guau! ¡Mau, qué bueno! ¡Felicidades! ¡Mau, guau! Ojalá llegue porque estoy... ¡Mau, guau! Una suscripción de un mes. No, no, pero ya es por tener una suscripción y malos no te conocen. Estuve bastante a salvo por eso. Extraño, no tengo tiempo. Apenas tengo tiempo para grabar, estudiar y vivir. Ahí andamos igual. ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! Ok, no va a... Ah, sí, ya había la gente. ¡Uh, aquí está la tipa esta! ¡La del arco! ¡Casi me da! ¿No mueres, chicos? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No puedo, Amau, no mueras, no! A ver lo posible A ver lo posible A ver si me querías matar a Pico Nadie me pega a Pico Nadie me pega a Pico La llevo, pa mi Nooo Es agua A mi, vente Me sirve La tengo raptada Tengo a... ¿Cómo se llama? ¿Tenetinel? No 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 Esto ayuda Voy Un segundito No Genial Odio esto Esto de... Tengo el arco explosivo No Voy para allá Voy... ¿Quién es el que está teniendo aquí? ¿Mato otra? Bueno, Movo ¿Majado otra? Lesbo Bueno ¿Cómo está Movo? Ni yo me la creo Ni yo me la creo No te la hay No A ver Más ganas No Me meto Curac Vamos Vamos Ok Cuidado Le estoy disparando a nuestros auto-companajes No No Si me hago ¿Cómo subo? Que si uno no sabe más Que pesado Describe las cámaras si podemos Yo tengo un medkit para Gabo Vente si se quita el Gabo Tengo la tarjeta para acceder a la caja fuerte ¿Tú ya accediste a la caja fuerte de aquí? Si Ok ¿Y tu Gabo? No creo que no Nunca he abierto una creo Ok Tócalo a ver para que te den el logro este Vale, vale, gracias Un momentito voy a hacer más misiones Si ustedes tienen un nuevo mision Ok, gracias Ok, gracias Vamos, 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 vamos Genial Lo menos jugadores sin usar objetos Wuuu Oh Oh Llegó a shit Llegó a shit Como al Minecraft Este A ver, se dio bien raro Como ha caído tu Uy, como ha caído? Buenísima Buenísima Gabo La cámara No 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 Solo tenía que hacer mi misil Ah, se ha caído No te preocupes No te preocupes Es genial y la rompo yo Vámonos No te preocupes No me No me No me No me No me Genial No 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está, ahí está Ahí está, mi edición completa Eh, vente ¿Dónde estamos? Vente Vente, vente Ostras, aquí hay una para abrir disfrazado Hay uno arriba, hay uno arriba, yo tira uno Oh, hay que traerlo, traerlo Ah, espérate, aquí me puedo convertir Ah, ¿sí? Sí, aquí Espérate que aquí hay dos copas Me caí Vamos Pues subo Ok, ¿dónde estás? Ahí Ya te vi ¿Dónde estás? Ah, la abriste bien No ¿Dónde está acá? Eh ¿Qué hay ahí? Ah, la caja Vamos a la bóveda, mente mogo Ok No, me caí Genial Bueno, que pase era la bóveda que era aquí ¿Dónde está? Tienes que bajar hasta abajo ¿Hasta abajo? Sí Es que hay que entrar por aquí Y aquí, me deja atrás Vente, mogo, así te doy la tarjeta para que hagas la... Ok, suba, suba, suba Ok, suba, suba Ok, suba, suba No Aquí está Eh, tengo Oh, se ve chido, tú ¿Dónde? ¿Aquí? Sí Cuérate tú, Gabo No, porque tú eres el que más novedad tiene Oh, dinero, dinero Oh, la medalla Oh, monedota Eh, Gabo, curate Aquí hay de todo para que te cures Eh, Gabo, curate Eh, Gabo, curate Sí, vamos a chetarnos Wow A ver, mini, no hay A ver, dale un mini a Gabo para que se cure Ten Ten Esa es una mina What? Sí, la mina de proximidad Dale a desarme Wow Y te quito las balas Wow Agarra, agarra Bueno, vamonos, chicos Uy No sé que había escuchado uno No sé que había escuchado uno, pero no Gabo, vente, te cura Ah, no, porque aquí no A ver A ver Mira, Gabo, aquí tienes para curarte Vente Mira, aquí hay una fogata Oh, también tienes una fogata ahí Que se venga aquí, si no vamos rápido a la fogata Vente Vente, que dentro hay otro Aquí, Gabo, vente Estás a dos Vente Mira, resumen, amigo Aquí Vente Vente Bueno, chicos, vamos a zona porque estamos un poquito lejos Ok, vamos. Bueno, déjame farmear un poco, Gabo. Bueno, vámonos, vámonos. Vamos, pana. Para acá. Vamos a llevar un poco cargado el arco, porque si nos tocamos a alguien le doy un ataque. El problema es que no hay quien totale y le pica el hombre. Bueno, miren ahí adelante. Pero vaya comida. ¿Tienen balas? Oh, miren balas. Atásquense. Vámonos. 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 Ya estamos en salen. Sí, sí, caminemos mejor porque hacemos mucha rueda. Sí. ¿Para dónde? ¿Para allá? ¿Dispararon a alguien? Oh, no. Alguien usó un barret por aquí. Tienen cuidado, chicos, que hay un barret por ahí. Tienen cuidado, chicos, que hay un barret por ahí. Señor Erizo. Ahora me conecto. Ok, Erizo. Entonces, en el siguiente viene el señor Erizo. Oye, una moneda aquí. Sí, sí, pero... Una moneda aquí, chicos. ¿Cómo vamos? ¿Hay alguien que va para acá? ¿Hay alguien que va para acá? A ver, voy a verlo bien. Que no tenga C4 ni nada, porque... Que no hay otro aliado. Sí, sí. Oh, un lanzacohetes. Alguien que lo lleve, chicos. No hay otro aliado. No hay otro aliado. No hay otro aliado. ¡Qué? No, me acuerdo. Porque no tengo balas de cohetes. Eh, a ver... Yo tengo cuatro. O sea, le digo hay cohetes, pero no le doy las balas. Gracias, gracias Llevo el Mi arco No es el que tengan salvado al mundo, pero bueno ¿Tienen balas de su fusil? No, yo tengo 300, gracias ¿Podemos ir por el auto? Sí, sí, vamos Ahora, si tú necesitas algo, cabo Pues marca en el mapa Y nosotros haremos que si quieres Balas de su fusil ¿Quieres? Ok, ven, sígueme ¿Qué? ¿Te lo ves ahí? Ah, ¿de escopeta o de...? Ahí hay más de cuatro Ven, escopeta, ahí te deje A las cajas, por si no Hay tres cajas, son sospechosas Sí, sí, sí Oh, llévatelo acá, yo tengo uno, no te preocupes Chicos, estamos saliendo a esto, no No, cuidado, que me voy a ver Se cayó el carro de Amazon aquí Ojalá Se hubiera bueno, ¿no? Sí, sí, sí Ay, hay un camión de esos ¿De Adnord? Sí Chicos, aquí en la zona, aquí en... Más o más, ahí Aquí me están disparando Uy, ¿de dónde? Uy, muerto, muerto Bueno Uy, no No Solo era uno Uy Sí, es por eso Tengan cuidado porque había otros Atrás de nosotros Atrás de ustedes Hay alguien que está disparando con barret Pero no sé de dónde ¿Qué va, chicos? No le dije, en serio Buenísima, Gabo Soy el que lleva 0-0 Llevan 6 Bueno No Una barret Ostras, una barret Vení, la llevé Llaman a alguien, chicos Ja, ja Está mogu, a ver Yo no tengo teléfono Yo no puedo contestar Uy Me rompo la luz Hay gente en N.E. Ten cuidado Ostras, mateo a uno a lo lejos 200 metros con el arco Allá Ostras Bueno Hasta allá Qué buena, vamos Qué tiraco con el oro Wow Hay esto que está disparando Oh, mate a otro Vamos, mate a otro Mate a uno Uy Con el arco Están aquí, es un banano Oh, casi le doy Tengan cuidado, chicos Tienen barret Nos quedan A ver Somos 3 Ellos son Ah, bien Nos quedan ellos Cuidado, Mowa Se va uno para abajo 100 Aquí en escudo Lo he matado y caído otro Vamos Buenísimo Hay un banano ahí Enojado Nice El banano está allá arriba Bajo Vamos El dios del arco Me llaman a mí Let's go No, no me voy a evitar GG Bueno, tenemos partidas para YouTube En estos días Sí, todo dios del arco Arco verde Vamos 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 GG, chicos Por nada Primero GG de hoy ¿A poco apenas te conectaste? Sí, sí, sí Wow